Esta semana en Agronoticia 7, el campo mexicano da frutos. Agricultores, ganaderos, pescadores, agrónomos, empresarios, acuacultores, zootecnistas, investigadores, extensionistas y silvicultores, contribuyen al desarrollo del sector agroalimentario mexicano. Como una alternativa saludable y sostenible, actualmente se están elaborando sustitutos cárnicos de origen vegetal con innovadoras técnicas de cultivo celular. De forma esférica, carnosa y jugosa, que se agrupa en racimos, la uva se siembra en 11 estados de la República Mexicana, siendo Sonora el líder productor de esta fruta. Debido a que existe una prohibición para comprar semillas genéticamente modificadas para el cultivo de algodón, se impulsan acciones que buscan fortalecer al sector algodonero mexicano. Esto y más en Agronoticias 7.